Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video les quiero enseñar cómo hacer estos labiosónicos que la verdad son bastante sencillos de hacer pero nos pueden sacar de aprietos en este halo, solamente necesitamos un color rojo y negro, puede ser un labial y un dernidador para ojos yo utilicé pintura a base de agua, pero podemos hacerlo con materiales que tenemos en nuestro hogar espero les guste mucho esta idea y se animen para hacerla para este Halloween voy a comenzar aplicando un color rojo en la mayor parte de mis labios lo que vamos a hacer es dejar esta parte de las esquinitas de los labios libres de color rojo yo estoy utilizando pintura a base de agua, pero ustedes pueden utilizar un labial normal ahora de la misma paleta voy a tomar un color negro, pero para hacer los detalles voy a utilizar el pincel y también voy a utilizar un palillo que me permite hacer movimientos más finos porque se tiene líneas muy delgadas también hacemos líneas por fuera de los labios como si los estuviéramos dibujando y a los lados vamos a hacer como unos pequeños óvalos, como si fueran ondas empezamos con una grande y terminamos con una más pequeña y así quedan nuestros labios un poco sónicos, pero como diferentes, es un maquillaje muy sencillo para este Halloween como vieron es un maquillaje muy sencillo y un poco diferente a lo convencional es rápido de hacer y no tenemos que ser perfectos y si les gustó este video espéreme en manita arriba si eres nuevo no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video ¡Chao!